¿Recuerdas el juego de Alien Hominid? Este juego que lo pudimos ver en consolas de Gamecube, Playstation 2 y Xbox clásico. Este juego se hizo muy popular en las páginas de internet cuando los juegos corrían por medio de Flash. Pues nosotros somos este pequeño alien que tiene su arma y va disparando poco a poco y lanzando granadas al muy estilo Metal Slug. Tristemente la versión de Gamecube cada vez se hace más cara y difícil de conseguir, pero...